Pueblo Bello se prepara para el inicio del programa de formación continua especializada bajo la modalidad de diplomado en gestión y gerencia empresarial en el marco de la industria 4.0 como motor de transformación, certificado por la Cámara de Comercio de Valledupar. La primera dama, Mariluz Carreño, junto a su equipo de trabajo y con apoyo de la Secretaría de Gobierno, organiza el cumplimiento educativo de este espacio. Bajo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 expedidos por el Gobierno Nacional, la Administración Municipal y la Secretaría de Salud Municipal busca dar inicio a este módulo educativo de manera presencial a los pueblos villanos.